Bueno y nosotros nos encontramos a las afueras del fraccionamiento El Cristo ubicado aquí en este bulevar gastronómico, también conocido como la carretera federal hacia el municipio de Izúcar de Matamoros, donde el día de hoy por la mañana se presentó una situación y es que se comenta que cuatro individuos se introdujeron a este fraccionamiento intentaron llevarse cosas de la vivienda de la esposa del presidente municipal de San Pedro Cholula Nancy de la Sierra y bueno también nos comentan que durante esta situación hubo un enfrentamiento y es que uno de estos sujetos sacó una pistola y realizó varios disparos en contra de los elementos de seguridad pública quienes también pues respondieron a esta agresión, aquí como pueden ver se encuentra un vehículo Jetta en el cual se transportaban estos sujetos, cabe mencionar que uno de ellos falleció en este sitio y bueno se continúan con las investigaciones, al parecer ellos forman una banda que han realizado varios ilícitos en diferentes partes, sin embargo aquí sería la primera vez y también se menciona por parte de las autoridades que al parecer uno de estos cuatro sujetos habría estado en la administración anterior en el municipio de San Pedro Cholula así que las investigaciones continúan y también déjeme comentarle que esto se pudo realizar a través de un botón de alertamiento que al momento de que está suscitándose una situación, se presiona este botón, lanza una señal al C4 y bueno pues eso es cuando se despliegan los elementos de seguridad pública como pueden ver van a retirar este vehículo de la zona, sin embargo se van a continuar con las investigaciones correspondientes para ver cuáles otras situaciones o principalmente cuáles son los otros delitos que han cometido estos sujetos ¡Suscríbete al canal!